¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Miss News, noticias rápidas en pocos minutos. Yo soy Leo Arriaga, así empezamos. Bueno, tal parece que no habrá justicia para Cuco, este perrito que fue asesinado en el Estado de México. Y es que ayer un juez determinó que Nadia N. y Daniel N. van a enfrentar su proceso en libertad. Nada más van a tener que pagar una multita de 50 mil pesos y van a firmar cada semana mientras dura su proceso. Pues Adrián es una joven de 19 años que fue encarcelada y ¿saben por qué? Por no quererse casar con su novio de 45. Y es que como rompió el matrimonio arreglado, no solo terminó en la cárcel, también tuvo que pagar una multa de 60 mil pesos por la reparación del daño. Y es que hay que decir, esto es muy importante, ella agredió físicamente a su novio. En medio de esta invasión rusa-Ucrania se celebró el 32 aniversario de su independencia. Zelensky dijo que la independencia del país no se va a fracturar por la invasión rusa durante el festejo. Fue acompañado incluso por varios líderes mundiales. Este jueves la FIFA ya abrió un expediente disciplinario en contra del presidente de la Federación Española de Fútbol Rubiales. Y es que recordemos que este tipo, este peloncito, bueno, pues agarró a besos a Jenny Hermoso, pero específicamente uno en la boca que le dio en la entrega de trofeos y medallas en la final de la Copa Mundial Femenina. Inició oficialmente la Taylor Manía en este país porque hoy Taylor Swift va a ofrecer el primero de cuatro conciertos que tiene programados aquí en la CDMX. Sin embargo, desde ayer los fanáticos ya estaban haciendo estas filas kilométricas en el Foro Sol, donde se va a estar presentando, por supuesto. Recordemos que está lloviendo mucho, así que extremen precauciones. Así nos despedimos de esta vuelta informativa. Nos vemos mañana aquí en Mis News. Yo soy Leo Arriaga, pásenla bien. Adiós.